Exactamente, delante de todos los niños. La pistola y disparó, y eso no lo deben de hacer ustedes. Esa policía fue la que disparó, estando todas las personas y niños. Los hechos que ve en pantalla se suscitaron en la colonia Canteros en Chimalhuacán, Estado de México. Hubo un problema con una oficial, que supuestamente es una comandante de aquí de Chimalhuacán. Lo que pasa es que yo estaba trabajando, somos mototaxistas. Entonces estaba yo forrando una calandria, pero ocupo yo del sol para estirar plástico. Entonces pasó la patrulla y me dijo de manera prepotente que me quitara. Me dijo, quita tu calandria, y yo le mencioné que no, porque ocupaba del sol, porque estaba trabajando. Además, había muchísimo espacio para que pasara del otro lado. A su decir, ese fue el motivo para desencadenar la ira de la uniformada, a quien reconoce como la comandante Alma N. Y se bajó, y se va a saber cómo se la quitó, y se bajó de la patrulla, pero ya con el arma. Me quiso someter, pues me metió la mano en el cuello. Lo único que hice yo, pues meter la mano y empujarla. Y en eso salió mi hermana y empezó a discutir con ella. Entonces me apuntó, me apuntó hacia la cara, pues. Su familia, al percatarse de los hechos, salió para apoyarlo. Y en ese momento, pues le dio un rozón a mi hermana, entre el brazo y la costilla. Y a mi cuñada le tocó en el asiento. El entrevistado señala que el abuso de autoridad por parte de policías municipales de la zona es una constante. Y eso fue lo que desató la turba vecinal. Y los policías empezaron a golpear a la gente. A mí seguido me detienen y me revisan por mi aspecto. Enseguido me levantan. A su decir, también su cuñada fue trasladada de emergencia al hospital de Gustavo Vaz. Mientras que el resto de su familia acudió a interponer una denuncia ante las autoridades de Nezahualcóyotl. Misma que dice, hasta hoy no ha sido atendida. A pesar del miedo, Juan se atreve a hacer un llamado de auxilio. Y hace una petición que parecería irreal. Quiere ser protegido de la misma policía. Todos tenemos miedo de que haya represalias porque son muy agresivos, siempre andan armados. A quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Esa policía fue la que disparó estando todas las personas y niños.